... ¿Cómo? Bueno, nos están informando que hay un compañero que hace mancha de sangre en el piso, como podrán ver. ¿Un herido? ¿Se confirma? A ver. Está herido, no sé si lo están pudiendo ver en este momento. Ah, es terrible. Con un golpe en la cabeza, aparentemente, ¿no? A raíz de la... ...en este momento... ...sí, me están diciendo acá que es por la cabeza. A la espera del auxilio. Sí, el tema es cómo llega al lugar el auxilio. ...es un factor complicado, esperemos que acá los dirigentes... ...la resta, hasta que no esté un herido, golpeado, así está. Miren, enfoquen eso, porque ninguno de nosotros hizo nada. Con la bandera de Cristina queríamos nuestra líder. La queremos ver, nada más. Y libre el paso, ¿por qué la tienen que vayar? Es una vergüenza atentar contra la democracia. Traer a la milicada acá. Estábamos tranquilos, nadie nos está molestando. Miren cómo están. La ambulancia para el compañero acá. ¿Alguien ya se pudo comunicar con el servicio de emergencias? No, no, es tan... El policía no quiere llamar a la ambulancia. Bueno, mientras, como podrá ahora... ...también hay un grupo de policía de la ciudad... ¿Pero llamaron a la ambulancia, Hernán? Sí, la policía está en este momento llamando a la ambulancia. Van a generar un espacio por el cual va a poder circular. A ver, me voy a acercar a un efectivo policial para preguntarle... ...y está en este momento intentando generar algún tipo de auxilio... ...en la medida que se pueda rápido. Disculpe, oficial. ¿Están intentando conseguir una ambulancia? Bueno, podían ver el efectivo de la policía de la ciudad. Ya se acercó donde estaba el manifestante herido. De esta manera van a intentar ubicar, suponemos, una ambulancia. Mientras me acerco al militante, al manifestante que está en este momento... ...no he perdido el conocimiento. Eso es importante en estas situaciones. Y le están intentando cortar la hemorragia que tiene en la cabeza y en la nariz... ...porque según nos contaban algunos manifestantes, los golpes fueron en la cara. Es muy grave esto, Hernán. Ahora hay un fallado de militantes que están cortando... ...le están cortando el acceso a la policía de alguna manera... ...que puedan acceder a la esquina donde quienes están manifestando... ...por Cristina Fernández de Kirchner puedan... ...a ver, estoy acá con el Tano Catalano. Tano, discúlpame. ¿Cómo ves esta situación? Dramático, ¿no? Es dramático, pero... ...la verdad que la reta... ...podría haber evitado esto. Genera una situación... ...de violencia que no tiene ningún tipo de explicación. La hostigan a Cristina, la hostigan a su familia... ...hostigan a la militancia. No se puede estar más así. Me parece que el pueblo dice basta. Él tiene que entender que esto realmente era evitable. Hay compañeros que están esperando a que vengan a la policía... ...que se dejen de joder porque nosotros ya no tenemos más ciencia para esto. ¿Por qué considerás que la reta plantó todo este operativo policial... ...con carros hidrantes, vallados? La reta piensa que el miedo a nosotros nos va a detener. Nosotros... Hernán, perdón, Hernán, perdón que te interrumpa. Hernán, ¿me escuchás? Nosotros somos la madre de las abuelas, nosotros somos también... Sí, sí. Me dicen, me está llegando una información, corroboralo por favor... ...si la persona que está herida en la vereda es el periodista Ezequiel Guasora. A ver por favor si se puede confirmar esto. Intenté... ...pero... ...estaba con mucha sangre. El herido sería Ezequiel Guasora, vamos a tener mucha prudencia. Sí. Por favor, es un periodista. No es, Ezequiel Guasora. Lo confirmás, lo confirmás entonces, Hernán Lucera. Sí. Ahora, ¿se está pidiendo una ambulancia? ¿Cuánto hace que Ezequiel está allí teniendo en el suelo? El problema es que no para de perder sangre, ¿eh? No para de perder sangre y no sabemos si... Bueno, evidentemente, como no llega la ambulancia, lo están llevando sus compañeros. Lo están llevando un grupo de militares. Los compañeros están llevando a cuestas hacia un lugar donde tenga un mejor acceso para la ambulancia. Nosotros nos vamos a disponer a seguir el itante donde están haciendo una camilla humana para poder trasladar al fue agredido por la policía de la ciudad. El gran problema en estos casos es la pérdida de sangre. Esperemos que lo hayan logrado contener porque a medida que están trasladando al periodista Guasora, vemos cómo sigue cayendo gotas de sangre. Un hecho de extrema gravedad por el accionar de la policía de la RETA. Perdón, Hernán, ahora continúa con tu relato. Ezequiel Guasora es un periodista, todos lo conocemos y ha sido reprimido, ¿no? No sabemos qué pasó, se recibió un impacto de bala de goma. No se pudo ver el momento en el que por supuesto era lastimado, pero se lo vio obviamente herido y lo están trasladando. No se pudo ver, pero según los testimonios que se pudo ver, fueron a través de palazos. Palazos. Siempre y cuando, bueno, tengo que ver con estos testimonios. Sí, sí, exactamente. Ahora es increíble, ¿la ambulancia dónde está? No, es increíble. No, no, y si, si, Palma puede, a ver, para mostrarle a la gente de la policía. Estamos cubriendo. Necesito que vayan para allá. No, ¿por qué? Una pregunta solamente. No. Lo único que genera, se genera más disturbios. Una sola pregunta. La ambulancia está llegando, ¿sabes? Ya fue modulada, pero necesito que se retire porque lo único que genera, miran esto, se ve por la cosa y lo que genera es más disturbios. Necesito que te retiren del lugar. Esto es un hecho que acaba de suceder. No, queremos respuestas, dice la policía. ¿Sabe quién le golpeó? Mire, yo estaba acá, es imposible. ¿Sabe quién le golpeó? Desconozco porque yo estoy acá en ese sector. Recién acusaban a parte de la policía de la ciudad. Lo que yo estoy haciendo es tratando de que esto no se desborde. Por favor, necesito que se corra hacia allá. Nosotros nos corremos hacia un costado. Nosotros nos corremos hacia un costado. De todas formas, creo que acá es lo importante, más allá de lo que acá me diga, la policía oficial es que ya el conocimiento, si es que en algún momento lo perdió, y está sentado, está en los bastantes, como podrán ver ahora, como podrán ver ahora del otro lado. Si bien no podemos decir que se encuentra en buen estado, pero... No, pero además aconseja no moverse. Más en golpes de la cabeza. Y aparte, perdón, ¿tiene la remera identificada como prensa? Un servicio médico. O sea, que está identificado como un trabajador de prensa y lo está mostrando muy bien en cámara. Bueno, lo están parando, lo están parando en este momento. Y ahí volvió a vivir. A ver, a ver qué nos dice. ¿Pasamos la valla? Pasamos la valla para que... ¿Quién te agredió? Creo que la policía. ¿Sabés con qué método? Con un... ¿A la de goma? Sí, con un bastón, pero queríamos pasar la valla. Perfecto, bueno, lo dejamos que van a intentar llevarlo... ...puedes recuperar. A mí lo que más me llama la atención es que, habiendo tanto personal policial... ...gordón y sacarlo... ...tuvieron que hacerlo los propios militantes, es como podemos ver acá. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? ¡Qué día, mamita! ¡Qué día! ¡Qué día! Primero quiero agradecerles a todos los trabajadores de la guardia del hospital Rivadavia... ...que nos trataron, que me trataron fantástico, que me trataron fantástico. Me cosieron, me dieron cuatro puntos, me hicieron una tomografía, salió todo bien. Como verán, el buzo, todo lleno de sangre, la verdad que la pasé muy mal. Y quiero, ahí estuve leyendo algunas boludeces. Quiero, en este descargo, quiero decirles que... ...que primero estoy muy emocionado por haber vivido el día que vivimos hoy. Que estoy con mucha bronca, estoy con mucha bronca... ...por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Tuvieron secuestrada... ...y literal, ¿eh? Tuvieron secuestrada a Cristina. Estaba todo vallado, si Cristina quería bajar... ...e irse de shopping, no podía, no podía. Entonces eso da mucha bronca. Nosotros hemos dicho, y yo he dicho un millón y medio de veces... ...que por Cristina doy la vida. Por Cristina doy la vida y me chupa todo un huevo. Entonces nos organizamos, nos organizamos a las 5 de la tarde, nos organizamos. No podía hacer, no podíamos dejar que sigan las vallas ahí. La policía se tenía que retirar. Uno entiende que la policía recibe órdenes, uno lo entiende. Uno no está ajeno a eso, uno no es tonto. La policía recibe órdenes. Pero en este caso, no tenía lógica. No tenía lógica que esa provocación de Horacio Rodríguez Larreta, un represor... ...porque hay que decirlo ya con todas las letras, un represor es Horacio Rodríguez Larreta. Y nos organizamos y tiramos las vallas, y tiramos las vallas. Y cuando avanzamos, bueno, tuve la mala suerte de que uno de los policías sacó su bastón y me la puso bien en el medio de la cabeza. Y después, bueno, las imágenes que ustedes vieron. Bueno, empezó a caer sangre, empezó a caer sangre, y ya en un momento se me apagó la luz. Pero nada, quiero también agradecer, obviamente que iba a volver, la tomografía salió bien. Bueno, me dieron, como les dije, cuatro puntos. Lo más importante era saber que la tomografía salga bien, y la tomografía salió bien. Así que volvimos, volvimos a la casa de Cristina, porque correspondía que teníamos que volver. Y la verdad que estuvo muy bueno, porque al final todo tuvo su premio. La policía se fue, Cristina bajó, le habló a la militancia, le habló, puso una palabra que fue hermosa, que fue la palabra lealtad, y todos tenemos que ser leales a la conducción, leales a una presidenta que nos dio los mejores 12 años, por lo menos, en lo personal, los mejores 12 años de mi vida. Y también agradecerles a los cientos de compañeros y compañeras que se preocuparon, que me dieron fuerzas ahora cuando volví, a Pablo, al médico que me ayudó cuando me pasó, cuando me desvanecí, al chino querido que también estuvo ahí, a todos los compañeros que se preocuparon, que me acompañaron, que me llevaron al Hospital Rivadavia, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, no voy a cambiar la persiana, no la quiero cambiar a la persiana. Dejen mi persiana tranquila, es la mejor persiana del mundo. Así que nada, recién llegamos a casa, recién llegó a casa, muy cansado, pediríamos algo para comer, y después a dormir, pero la verdad, lo de Horacio Rodríguez Larreta, pegándose tiros en los pies, porque esto es lo único que hace, es agigantar la figura de Cristina, lo que ha hecho Luciani con Larreta, la verdad que fue la mejor fórmula para que hoy Cristina esté por encima del resto, pero por encima del resto, y la van a terminar haciendo presidenta. Y no lo pueden entender, no lo pudieron entender, porque la verdad que no se entiende la provocación de Horacio Rodríguez Larreta. Es un hijo de mil putas Horacio Rodríguez Larreta. Uno tiene que tener memoria, yo siempre digo, uno tiene que tener memoria. Favaloro reconocido en el mundo, aún hoy se siguen salvando vidas por el invento de René Favaloro. Y Horacio Rodríguez Larreta, cuando René Favaloro le pidió una ayuda económica para la fundación, se la negó. En ese momento era la representante del PAMI, Horacio Rodríguez Larreta. Sos un asesino Larreta, un asesino, un asesino, un represor y un hijo de mil putas en letra mayúscula. Nada, a todos y a todas, en serio, muchísimas gracias. Este busito ahora va a quedar colgadito, porque es el busito de la batalla. Una batalla ganada, una batalla ganada. No van a poder, con Cristina no. Lo que ustedes quieran, muchachos, pero tienen que entender, tienen que entender que con Cristina no. Yo lo vengo diciendo, esto no va a parar, no va a parar. Y así tengamos que estar con la cabeza rota, la vamos a ir a defender. Y somos millones, y somos millones. Así que, a todos los compañeros y compañeras, un beso enorme. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias por bancar la parada, y a seguir resistiendo, y a seguir defendiendo a nuestra líder. Siempre, siempre, a los líderes se los defiende. Y como dicen todos los compañeros, o muchos compañeros, si hay que dejar la vida, se la deja. Que tengan un buen fin de semana. Les mando un beso grande, los y las. Quiero mucho. Chau.